Música Hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso debe usted ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá Chess Long de tres plazas con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos, Muebles Adama en General Ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com. El gran derrotado de ayer se llama Pedro Sánchez. Su candidato, Juan Espadas, sabía que salía a perder y eso no le preocupaba, lo tenía asumido. Realmente lo único que le preocupaba era empeorar los resultados que obtuvo Susana Díaz en 2018, los peores en la historia del PSOE de Andalucía. Y los ha empeorado, ha perdido cinco escaños. Pero en el Partido Socialista se niegan a aceptar la derrota. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, recurrió a la pataleta para decir que el triunfo de Juanma Moreno se debió a los ingentes recursos que le dio Pedro Sánchez por la pandemia. Es evidente que Moreno Bonilla ha llegado a las elecciones tras superar la crisis del COVID con los ingentes recursos aportados por el Gobierno de España. Lo que vemos hoy en Andalucía es básicamente lo mismo que se ha producido en todas las elecciones posteriores al COVID. La consolidación de los gobiernos que han contado con más recursos para hacer frente a la pandemia con la aplicación de políticas socialdemócratas en Europa y en España. Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le parece la pataleta de Adriana Lastra? Ahora resulta que Juanma Moreno gana gracias a que Pedro Sánchez le dio dinero para combatir la pandemia. Bueno, yo creo que esta mujer no está bien de la cabeza, sinceramente. Yo cuando la estuve viendo ayer en directo me quedé impresionado. Yo creo que esta mujer está entre el delirio y la esquizofrenia. ¿Y haría bien el PSOE en echarla del puesto, digamos, de representante de la organización que tiene? Porque desde luego es algo que no se ha oído jamás como justificación de ninguna derrota electoral, de ningún partido político, ni en democracia ni en dictadura. Esta mujer no anda bien de la cabeza. Hay que reconocer por lo menos que Juan Espadas fue bastante más honesto. Como el hombre ya tenía asumido que salía a perder, reconoció la derrota y punto. Aquí, sin embargo, el gran derrotado es un Pedro Sánchez que procura mantenerse lo más alejado posible, ¿no?, de este fracaso. Desde luego. Yo creo que él ya está llevando una serie de derrotas electorales que además apuntan directamente hacia él. Digamos, hay que verlo en términos plebiscitarios cada una de las elecciones. Que además haya sido esta última derrota en lo que ha sido el feudo tradicional del PSOE, una victoria en la cual prácticamente duplica al Partido Popular, que ha sido siempre un partido secundón en Andalucía. Eso demuestra, digamos, que a Pedro Sánchez no lo votan ya ni los militantes, ni siquiera los votantes tradicionales del PSOE. Es ahora mismo un lastre para el partido. Es como Biden en Estados Unidos. Van esa misma línea. ¿Cómo valora usted el resultado que ha tenido Vox en estas elecciones? Bueno, la verdad es que muchos pensábamos que iba a pasar como en Castilla y León, que iba a ser llave de gobierno y que iba a servir de contrapeso, sobre todo en políticas ideológicas nefastas del PP, por ejemplo, como la ideología de género y la memoria histórica. Entonces, aquellos que albergábamos esas esperanzas estábamos decepcionados. Por el resultado, porque realmente no sirve ni para muleta Vox. Realmente la campaña, yo creo que debía ser un poco autocrítica, porque no era el perfil que tradicionalmente se ha presentado, tal y como la ha enfocado la campaña de Vox, el perfil del típico candidato andaluz. La sociedad andaluza es muy compleja, muy específica, muy peculiar, y no sé, parecía que era una especie de estrella de rock o estrella de cine, ¿no? Yo creo que han ensalzado demasiado lo que puede ser, digamos, la personalidad de Macarena, que es, digamos, arrebatadora, es una gran oradora y una gran abogada de Estado, pero era lo que había que presentar una candidata que gestionara los problemas de Andalucía. Yo creo que ahí, entre la realidad y el objetivo de la campaña publicitaria, dista un abismo. ¿Cree usted que quizá un error de Vox es atacar demasiado al PP cuando debería atacar a la izquierda? Bueno, vamos a ver. Realmente es que hay que hacer mucho análisis a este respecto, porque yo creo que en Castilla y León sí que han encajado bien, ¿no?, en atacar al PP. Lo que pasa, los ataques, yo creo que quizá lo mejor hayan sido excesivos estas elecciones, casi a nivel del desafío o el órdago, digamos, entre casi adolescentes, ¿no? Yo creo que en términos políticos, convendría haber planteado esta cuestión, no sé, pero es que todo es muy complicado, porque realmente yo creo que por encima de la cuestión de Vox, que es un partido que sin duda va a tener todavía un gran recorrido y responsabilidad del gobierno en España, aquí lo que hay que analizarlo es en términos de, como me va a preguntar al principio, del plebiscito, digamos, revocatorio total de Pedro Sánchez. Quizá lo mejor también eso ha hecho que el voto de la derecha o Patriota se haya concentrado también en el PP. Es que hay que hacer muchos análisis, realmente hay mucho debate a ese respecto, pero desde luego yo creo que Vox se ha ido a equivocar en claves importantísimas de esta campaña. Lo único que queda es tomar nota para las siguientes elecciones y que, bueno, pues un candidato tan bueno como Macarena, no se vuelva a quemar, porque realmente es que se ha quemado. Lo que ocurrió ayer es sin duda la antesala de lo que pueda pasar en clave nacional. Está claro que estamos ante un cambio de ciclo político, ante los últimos coletazos del sanchismo. ¿Cree usted que PP y Vox tienen que mejorar su relación para afrontar ese futuro y derrotar al gobierno de izquierdas de la nación? Yo creo que sí, y el ejemplo más paradigmático puede ser el de la Comunidad de Madrid. Es fundamental, Vox fue muy importante. Las elecciones del 2018 para desalojar, después de que era, creo, 37 años, que eso ya era casi un periodo dictatorial, parecía el PRI en Andalucía, el PSOE. Entonces yo creo que es importante la presencia de Vox, sobre todo en esas áreas que comento, de memoria histórica, de ideología de género, donde el PP si está suelto va a ser como Rajoy o como Aznar, va a contemporizar, pues sirva de contrapeso y además siempre es importante, porque hay que reconocerlo que cuando hay una coalición, al menos de dos partidos como la que ha habido entre PP y Ciudadanos, realmente ha dado estabilidad al país y más cuando todavía se está saliendo de ese agujero negro que han sido casi 40 años de dictadura, porque hay que hablar en estos términos, dictadura corrupta del PSOE. Entonces es importante que haya sintonías y que haya puntos de acuerdo y no ataques tan frontales, porque Vox realmente en los debates, cuando se analizan a la poste civil, había desplantes casi hasta taurinos en algunos casos, o despechos amorosos, no sé si decirlo así. Sí, ¿no? Bueno, quedémonos con el triunfo de la derecha ayer en Andalucía, el fracaso de la izquierda y por tanto el cambio de ciclo en España, a ver si realmente augura un nuevo gobierno nacional. Don Guillermo Rocafort, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Don Luis. Yo es que creo que tenemos sobrevaloradas las campañas electorales. O sea, las campañas electorales, en mi experiencia, que tengo alguna, dirime muy poco voto. Es más importante quizá incluso la pre-campaña. Entonces, yo creo que el problema que ha tenido Vox es que todavía no se han dado las condiciones para que pueda pegar el subidón que se pensaba. Mira, estaba consultando una encuesta de mayo, el 5 de mayo, de Gat, que ya daba al PP 51, a Vox 17, a la izquierda esta rara 6, y al PSOE 34. No andaba descaminado. Es que al final, las elecciones que hacen consolidan, pues yo siempre decía, nos jugamos un 5% en las elecciones, puede ser mucho, un 5% te puede dar la mayoría o no te lo puede dar. Pero que Vox subiera, para que Vox suba mucho, se tienen que dar esas circunstancias de las que hablaba cuando se produce una nueva derecha, que es que las cosas estén muy mal o hay un liderazgo muy claro y una necesidad de que se dé ese cambio. Y en España no se ha hecho la pedagogía todavía para que nos planteemos, las comunidades autónomas siguen teniendo un 95% de aceptación. Las políticas de género están, vamos, es lo más popular que hay en cualquier sitio. Seguimos, entonces hay que hacer mucha pedagogía. Quizá la campaña, a mí se me hubieran mandado de candidato allí, gracias a Dios no lo he sido. Yo lo fui una vez y bastante poco éxito. Yo me habría dedicado a hacer pedagogía. Yo creo que Vox es una jugada a largo plazo, muy a largo plazo. Hay que tener muchísimo talento y paciencia para convertirse en lo que, lo que pasa es que los partidos son muy complejos, hay gente que tiene mucha prisa, que quiere ser vicepresidente, o que quiere ser presidente, yo que sé lo que quieren ser, pero bueno, los que ya hemos pasado por esos cargos tampoco tienen tanta importancia. Entonces, yo, para mí, lo importante de Vox, ¿por qué estoy en Vox? ¿Por qué me gusta Vox? Porque veo que es una nueva derecha, porque es un cambio estructural en la derecha española, fundamental y esencial. Tenemos la derecha, perdóname Ángel, que tú y yo somos de otra vez, más acomodaticia con las ideas de la izquierda de toda Europa. Yo no sé los alemanes cómo son, pero no hablo alemán. Mi madre es inglesa y como le bombardearon, pues lo tengo complicado, lo de la cultura alemana. Pero lo que quiero decir es que tenemos que cambiar, tenemos que hacer muchísima pedagogía para que Vox funcione. Yo creo que la campaña, yo lo que vi de los debates, vi el segundo más o menos de algún mitin. Bueno, no iba mal, lo de siempre, pues lo que son una campaña electoral, pues al final, yo creo que es que el 95-96% del voto está hecho. Y ¿qué cambia una campaña? Pues nos podemos pasar discutiendo, si el ONU no hubiera sacado 20 diputados, estaremos diciendo que es la mejor de España. Y estaba muy poco de los 20, que ha estado 4 o 5 puntos de 20 diputados. Bueno, ¿qué es eso? ¿Va a cambiar algo Andalucía porque Olona tenga 5 diputados más? Pues poco. Esa es mi percepción, pero perdonad, a lo mejor soy muy negativo en esto. Pero vamos, oye, lo que sí que hay que hacer es ser festivos, coño, que hemos ganado. Joder, que si no, claro. Esto se está afuera y Sánchez está casi en la puerta. Sí, no, yo creo que esto es el principio del fin del Sanchismo. Sánchez lleva desde 2020 5 elecciones y 5 derrotas. Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla, León y Andalucía. Y cada derrota es más derrota, más sonora, más importante que la anterior. O sea, que es que va de mal en peor. Yo creo que está claro que el principio del fin de Sánchez está aquí. Hablábamos antes de, yo creo que no va a adelantar las elecciones, pero no porque le importe España, no porque la presidencia no europea, sino por su propio interés personal de aguantar el máximo. Es lo que ha demostrado hasta ahora y en eso no tiene ningún pudor, o sea, no se esconde. Entonces, ante esa situación, la verdad que sí que se aventura, evidentemente, un cambio de ciclo fundamental. Y yo creo que en ese sentido, también un poco lo hablábamos antes, la gente está también un poco cansada de todas estas ocurrencias de la izquierda. Es que tienen ocurrencias en campaña, se ha querido decir, de dar días libres a los trabajadores y se le murió una mascota. O sea, no estamos para eso. Estamos en una situación que parece una frivolidad, pero es que lo han planteado de verdad. Es que es mucho peor todo eso. Es que lo han planteado de verdad. Claro, dices, oye, mira, que no está el país para estas frivolidades. Es mucho peor lo que dice. Y yo creo que en eso la gente ya se ha dado cuenta de la realidad, ya se ha cansado de esas ocurrencias y de esas frivolidades. Y yo creo que al final han optado por lo que decían antes, por un partido serio, un partido que ofrece gestión, que ofrece centrismo y que ofrece sobre todo moderación y que es previsible. Yo sé, Luis, que en ese sentido a ti no te gusta esa palabra. No, no, no. Pero es cierto. Te gusta debatir. Sí, no, no. Sí, me parece. Y además lo hemos hecho muchas veces. Sí, sí. Y me parece muy bien. Pero creo que en ese sentido somos muy previsibles en la forma de hacer las cosas. Y tenemos una forma de hacer las cosas que al final estamos demostrando que funcionan allá donde gobernamos. Con los matices, porque efectivamente lo que decías antes, pues no es igual el liderazgo de la presidenta Ayuso que de Juanma Moreno, pues no. Pero al final sí que las raíces siguen siendo las mismas. Los resultados están ahí y es lo que han elegido los ciudadanos porque no podía ser de otra manera. Bueno, yo no voy a criticar más sino que me voy a los datos, porque yo creo que ya está bien. Ya hemos dicho ya las reflexiones importantes. Pero te decía que era más... O sea, a mí no me preocupa lo de las mascotas porque bueno, ellos sabrán, pero bueno, lo que dicen. Pero a mí me preocupa la realidad. Esta foto que sale ya ahora mismo Yolanda Díaz ya está acabada, ya está finiquitada. Oltra está ya imputada por fraude, por contratación, perdón, por encubridor, por tráfico de influencias, por malversación, por también posible fraude de la contratación, que eso hay que mirarlo. Chimo Puig también, que es la segunda pata en Valencia, colado por desobediencia, por malversación, por fraude de la contratación, tráfico de influencias. Esa foto está acabada. Esto es la izquierda. O sea, no ibas a decir lo del perro, pero bueno, es que realmente esto es la izquierda. Seguimos. Realmente, ¿qué es lo que tenemos por otro lado? Pues Pablo Iglesias, por revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsas, que ya no nos acordamos prácticamente del caso de Ina Busejal, claro, que yo añadiría falso testimonio, simulación, fraude procesal, obstrucción a la justicia. Que esto es la izquierda. O sea, esta izquierda que antes nos reíamos de ella, ¿no? Esto es lo que la izquierda, o los socios de Sánchez, unido a los separatistas, que es lo peor que hay en España, y que son los separatistas y los terroristas, ¿no? Nos estamos refiriendo a esto, de estas imputaciones absolutamente de Colau, de Oltra, y de Mónica García, de Mónica García con la financiación ilegal en Madrid, que de eso hay que hablar y se destapará en su momento, y hay ciertas pruebas muy importantes de cómo se le obligaba precisamente a pagar un dinero si no tú fuera de aquí. O sea, que es que estamos entrando dentro de lo que se llama la palabra mafia. Pero Sánchez, ¿qué es Sánchez? Pues realmente Sánchez es el de la deuda pública, el que realmente, bueno, está hundiéndonos directamente a través de la deuda pública, a través de un crecimiento negativo referente al resto de Europa, a través de una inflación que no ha hecho absolutamente nada. Ahora está empezando a hablar de que, a través que va a indexar o va a deflactar el IRPF, ahora cuando ya estamos pagando a dos euros y pico el litro de gasolina o de gasoil, o dos con dos ya, miento, dos con dos ya, el que maquilla los datos del paro con la reforma subgéneris de Yolanda. O sea, esto es lo que es la izquierda, contra esto es lo que hay que votar y contra esto es contra lo que hay que de verdad luchar. O sea, esta gente se tiene que ir porque son esto. O sea, es exactamente toda una mafia montada en torno a un Estado y constantemente. Y quiero acabar con una frase de Kipling que siempre la aplico yo en todas estas cosas. Que la victoria o la derrota hay que mirarlas, son muy difíciles y hay que mirarlas con cierto desdén y con cierta serenidad. Y por ahí es por donde tenemos que ir. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Hablabas de la inflación y de la deflación ahora que plantean. Llevamos planteando desde el partido. Fijo, se lo ha pedido, se lo ha planteado el presidente Sánchez. Es que además la inflación y en eso tú, Luis, estarás de acuerdo, es el impuesto más injusto que hay. Porque afecta a todos. Ahí sí que no hay ese discurso que tiene la izquierda de no a los ricos, que nunca definen lo que son los ricos. Pero afecta mucho más a los más invulnerables. Porque, en fin. Es que una unidad familiar que gane 2.000, 3.000 euros al mes entre toda la unidad familiar y tal, pues que gane 2.000 o un 8% de inflación, pues ya tiene 660 euros menos todos los meses. Es que hay gente que está pagando más por la gasolina que por comer. Claro, claro, claro. Es que esos son los datos, no los datos más. Pero es que además con la gasolina, además, lo sabéis vosotros perfectamente igual que yo, más del 50% de la gasolina son impuestos del precio. Entonces, el gobierno es que está recaudando con la gasolina. Está pagando la fiesta de todas esas subvenciones a sindicatos, de todo ese despilfarro, los 20.000 millones de la ministra... Miente con el paro. Miente con el paro. Porque al final con ese exceso de recaudación o con esa ampliación de recaudación es con lo que está pagando toda la fiesta de las subvenciones. Sí, pero la izquierda con esta receta que nos está dando de toda esta colección de imputados, que es que la foto de Yolanda es que, bueno, es para verla, ¿no? Es decir, ahora, Oltra, bueno, ya lo sabíamos que le iban a imputar porque es que no se podía aguantar esa situación más. Porque es que además es que, bueno, rasga las vestiduras de cualquier persona decente. Ya hablo de persona decente, una persona que ha ocultado la violación de un menor, hombre, por favor. Y luego, Colau, con el tema, bueno, y aquí Mónica García exactamente igual con el tema de la financiación ilegal. O sea, que es que estamos ante una verdadera mafia. Estamos ante gente que lo que ha venido aquí realmente es acabar primero con la nación española, segundo con nuestros derechos y libertades y tercero a llenarse los bolsillos y a gobernar a costa de lo que sea. Y eso es la política que trae esta gente, sea Sánchez y sea la izquierda, que yo creo que estábamos leyendo todas las elecciones de Andalucía, Castilla, León, Madrid, etcétera, pero nos faltaba esta pata, verla ya directamente, estas imputaciones que he dicho, leasé lo de Dina Busselham, leasé absolutamente, bueno, Monedero, hasta con el Rey, o sea, el Rey no puede regularizar y Monedero sí puede regularizar. Pero bueno, ¿esto qué es? Es que ya está bien, es que hay que entrar a de huello así ya y decirlo claramente, se ha acabado ya el cheque en blanco que tiene la izquierda, se ha acabado porque no se puede aguantar un minuto más. A mí lo de Mónica Oltra me parece impresentable y que encima la izquierda radical valenciana salga apoyándola como ha salido, habría que aguantar ese feminismo progre si fuera alguien del Partido Popular, habría que haberlos aguantado, porque no han dicho una palabra, están todos callados, no han dicho una sola palabra. Yo estoy esperando a que salgan a decir hermana yo sí te creo, porque a Teresa, a la niña que fue abusada por el marido de Mónica Oltra no la creyeron, le dijeron que se estaban inventando las acusaciones, que era un cuento y cuando finalmente la llevaron a la policía a presentar la denuncia la llevaron esposada como si no fuera ella la víctima, sino la culpable. ¿Y dónde están las feministas de hermana yo sí te creo? Ni una palabra. Mónica Oltra no la quiso creer, todo el Departamento de Servicios Sociales del que es consejera, Mónica Oltra no la creyó. ¿Y las explicaciones de que no dimite porque esto es un montaje de la ultraderecha, no sé qué? Bueno, la verdad es que no tiene un pase. Y los tribunales tienen que estar un poquito artes de que cada vez que imputan a alguien le echan la culpa de estar siendo movidos sus hilos por la ultraderecha. El juez dirá, oiga, yo soy juez, ¿qué dice usted que esto es un montaje de la ultraderecha? La denuncia puede haberla presentado quien sea, cualquier partido o lo que sea, pero la decisión es de un juez. Cada vez que dicen esto de que esto es un montaje de la ultraderecha están poniendo al juez de chupa de dominio. Y al final, los resultados de ayer también son una consecuencia de todo eso, de ese hartazgo que hay, de los pactos. Claro, de ese hartazgo que tienen porque es que tienen una doble vara de medir que no tiene sentido. Es que ya llega un momento que dice, mira, hasta aquí al Supremo que es que ha sido ilegal cuando nos han tenido encerrados, ahora mismo ya quieren tirar precisamente contra los jueces diciendo que es que, bueno, prácticamente que la extrema derecha les ha llevado al banquillo. No, señora, la extrema derecha no la te ha llevado al banquillo, la te ha llevado tú y tu marido que ha sido condenado, que ha sido condenado a Colau exactamente igual, a el caso de Inabús exactamente igual. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque hemos de hablar de otras elecciones que se han producido también. Hemos tenido ayer elecciones legislativas en Francia, hemos tenido segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y la verdad es que después de tener un fin de semana electoral aquí en España con esas autonómicas de Andalucía, también conviene que echemos un pequeño vistazo fuera, o sea que, de inmediato lo hacemos. Pero antes, si me permiten, quisiera mandar un saludo. Hoy queremos enviar un saludo muy especial al pueblo filipino. Ayer, con motivo del 161 aniversario del nacimiento del doctor José Rizal, se llevó a cabo un homenaje a este patriota hispano-filipino en el monumento que tiene en Madrid, en la avenida de las Islas Filipinas. El doctor Rizal fue injustamente fusilado por la corona española en 1896 al confundirle con un revolucionario independentista. Su memoria, ya rehabilitada, recibe el homenaje del capítulo La solidaridad de la Orden de Caballeros de Rizal. El vicecomendador de la Orden, Florencio Albo Alingaga, acompañado por el embajador de Filipinas en España, Philippe Louis Lier, depositaron una corona de laurel a los pies del monumento. En recuerdo de José Rizal, que quería que Filipinas fuera una provincia española de pleno derecho. Nuestro saludo al pueblo filipino, una pequeña pausa y les hablamos de elecciones en Francia y en Colombia. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos sufrido confinamientos con los que nos hemos visto recluidos en nuestras casas con muchísimas obligaciones que se nos juntaban. Que si atender a los niños, las tareas del cole, el teletrabajo, las labores caseras, la compra, en fin, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en para farmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en la página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural. Antes de seguir con otros asuntos queremos dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Majadahonda donde este fin de semana se ha celebrado la primera jura de bandera de personal civil organizada por la Armada Española en esta localidad madrileña. Cerca de 200 personas participaron en el acto solemne presidido por el alcalde de Majadahonda José Luis Álvarez Ustarros junto al almirante jefe de servicios generales y asistencia técnica de la Armada Rafael Fernández Pintado Muñoz Rojas. La celebración contó con un desfile militar de una unidad de la Armada y una compañía de infantería de marina de la Agrupación de Madrid y un homenaje a los que dieron su vida por España. Nos da enhorabuena por ese tipo de iniciativas. Y por cerrar capítulo de agradecimientos don Fernando hemos de agradecer unas jornadas históricas en las que ha participado usted este fin de semana ¿puede ser? Bueno, participado he sido invitado precisamente por unas jornadas históricas sobre la edición azul la edición 250 que bueno pues ha tenido gente de la talla de Carlos Caballero Jurado de Jorge Álvar de García Bernardo del profesor Togores entre otros muchos donde de verdad se han dado un retazo histórico lo que fue la edición 250 la edición española de voluntarios que además bueno pues han sido fantásticas porque había desde recreación hasta en fin los mapas absolutamente todo algo que yo entiendo que se debería de ver cualquier españolito para saber la verdad de lo que ha representado España y los soldados españoles donde han estado. Pues ahí queda ese agradecimiento y seguimos hablando de elecciones porque elecciones hemos tenido también este fin de semana en Francia resulta que se celebraban esas legislativas esa segunda vuelta de las legislativas y la coalición del presidente Emmanuel Macron sigue siendo la que tiene más diputados en la Asamblea Nacional pero pierde la mayoría absoluta acostumbrado a gobernar sin contrapoderes Macron deberá hacer equilibrios a partir de ahora con una fuerte oposición tanto desde la derecha de Marine Le Pen que pasa de 8 a 89 diputados como desde la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon que obtiene 127 diputados se las prometía muy felices Macron pero da la impresión de que no lo va a tener tan fácil en esta legislatura Don Luis que sé que usted sigue de cerca estos asuntos pues cohabitaciones ha habido antes hubo la de Chirac Viterran y bueno volver a la paradoja esta de cómo te adaptas a la nueva derecha que Macron ha optado por una campaña muy complicada contra Le Pen y ahora tiene que cohabitar porque con Belenchon es muy difícil llevar a cabo cualquier reforma el sistema francés es casi tan complicado como el de la Unión Europea parece que al caos entonces la verdad es que entenderlo es muy difícil yo creo que los poderes del presidente de la República constitucionales son muy grandes y probablemente no habrá tantos problemas lo que son las reformas de calado lo va a tener mucho más complicado pero digamos que una gestión aseada que es lo que hicieron Mitterrand con Chirac y Chirac con yo creo que con Hollande una época también yo creo que tuvo una cohabitación también o con Segolem ¿no? fue con Segolem Segolem Royal bueno da igual oído de los dos yo creo que es que que veremos pues es una presidencia como pues como es en Francia Francia es muy difícil de reformar son unos intereses está muy imbricado el país los intereses son brutales de sindicatos de los enarcos de las empresas públicas de las administraciones distintas y no tienen el estado las autonomías pero tienen unas unos ayuntamientos bastante potentes y yo pues bueno pues Francia seguirá siendo Francia bastante difícil de seguir y bastante difícil de reformar con unos problemas ya de inmigración como se vieron en la Copa que eso fue bueno pero es que llevamos así años pero la Copa ya se enteró toda Europa de los problemas que hay en Francia sociales que son brutales y luego pues unos problemas de crecimiento sigue siendo el país más endeudado de Europa el país con menos crecimiento de Europa el país con más funcionarios de Europa es decir el estatismo elevado al cubo ellos viven ahí les gusta el estatismo eso lo inventó De Gaulle o sea que también la derecha puede ser muy estatista y funciona una época yo creo que ya no funciona y Francia pues puede pasar a ser el enfermo de Europa siempre ha estado un poco ahí ya los británicos le sobrepasaron hace unos años puede que hasta los italianos le sobrepasen pronto y bueno pues seguirá siendo la gran Francia la que todos admiramos porque París y la Francia es un país pero ¿qué está ocurriendo en la política francesa? que esos partidos tradicionales más centrados parece que pierden peso es que se están reinventando totalmente Javier es que ha desaparecido la UF ha aparecido el RP ha desaparecido los republicanos no tiran Le Pen está ahí el PSF ha desaparecido es que es que incluso Le Pen ya está hasta más centrada porque tiene más partidos más a la derecha todavía bueno sí está Semburt pero no pero Semburt yo creo que es anecdótico ahora ya ahora ya sí que hay tres polos está la derecha nueva con Marine Le Pen en un lado muy complicado Jean-Luc Mélenchon en el otro extremo y un Macron que tiene una pie en cada andamio que se alimenta de las clases urbanas de la gente que tiene miedo a Le Pen y de la que tiene miedo a Melenchon y a ver cómo funciona así en ese contexto yo creo que es diabólico y es volver un poco a lo que estábamos hablando antes la victoria ha sido hace nada que ha sido hace no me acuerdo hace tres semanas cuatro semanas y de repente bumba es que la política cursilada que es líquida es terriblemente líquida estamos en unos momentos donde pues lo que ha pasado en Andalucía que es que claro yo todavía hay que abrir los ojos que ha pasado en Andalucía el gran granero socialista ha desaparecido pero ha desaparecido está liquidado pues eso eso es eso es el mundo que vivimos Francia es el caso más extremo como Italia los grandes partidos todas las siglas antiguas quitando el Frente Nacional que tampoco se llama Frente Nacional o se llama no sé qué se llama de otra forma más parecido a lo que era el antiguo partido golista ha desaparecido entonces ese es el mundo en el que estamos el mundo donde quitando Alemania que yo creo que ha sabido adaptarse porque los alemanes tienen otro sistema y es mucho más adaptado y mucho más adaptado a la economía a la economía moderna y tienen un estado que funciona muy bien y luego son alemanes que es el alemán para vivir en este mundo quitando eso el resto es que son malas noticias y luego Europa es que estamos rodeados no hay una sola frontera en paz desde el este el sudeste el sur el sur sur del Sahel todo es diabólico como decía el otro día un diplomático quitando los pingüinos del norte todos los demás nos odian o están ahí haciendo tenaza entonces yo creo que hay un debate que hay que abrir en Europa que Francia no lo puede abrir porque ahora ya Macron otra vez a la defensiva otra vez Francia a la defensiva pues es muy complicado es cierto si nos lleva razón Luis o sea el sistema francés es un sistema muy complicado muy complejo también es cierto que yo creo que en el día a día tampoco le va a afectar tanto porque tampoco además en la legislatura anterior que tenía mayoría suficiente Macron hizo grandes reformas ni planteó grandes que creo que es una de las consecuencias por la cual ha tenido el resultado que ha tenido ahora porque tampoco cuando pudo hacerlo no planteó ni las grandes reformas que necesitaba el país ni 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 supo acometer esas necesidades de hecho yo creo que se limitó a hacer un día a día tirando para adelante con la gestión hoy ha anunciado me parece Melenso que quería presentar una opción de censura primero que lo ha anunciado que además por pronto va rápido claro sí 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 es que pero es la realidad lo ha anunciado y la quiere plantear me parece que el 5 de julio si no recuerdo mal ya pasó mañana pasó mañana sí sí o sea no han tomado posesión y ya quiere plantear una opción de censura yo creo que bueno parece precipitado política de escaparate una vez más de la izquierda que se suele basar en eso por desgracia no solo en España también vemos que en otros países la política de la izquierda radical se basa fundamentalmente en eso en titulares escaparate y poco más pero yo creo que luego lo que es la gestión del gobierno francés yo creo que tampoco va a resultar los poderes del presidente son brutales por eso que no va a resultar especialmente alterada por el resultado de estas elecciones bueno yo referente al gobierno evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con vosotros bueno va a cambiar mucho pero a mí lo que me preocupa es la sociedad francesa porque hay que conocerla un poco antes estábamos hablando de Saint-Denis estábamos hablando también pero realmente ¿qué es lo que ha pasado? Macron pues se ha pegado la bofetada ha dicho pronto claro y mal se ha pegado absolutamente la bofetada no ha sabido pero es que en definitiva lo que está pasando en el pueblo francés bueno voy a seguir los republicanos pues ni pincha ni corta el NUP es este que es Melenchon que es Unión Popular Ecológica y Social bueno la otra cosa otro experimento de la izquierda otra sopa de letras de la izquierda antes hablábamos de Jaén de Stahl de Mónica García en fin la izquierda en sus cosas como siempre sea aquí o en Francia si hay cosas que no cambian nunca la izquierda eso es verdad todos podremos avanzar menos de izquierda que no cambian nunca ni aquí ni en Francia y yo me atrevería a decir que ni en Estados Unidos porque ahí tenemos a la momia de Biden que eso ya es imposible cambiarlo pero quiero decir que el lupes este de Melenchon pues es el gran enemigo a batir y para mí un resultado importante es el de Marine Le Pen que ha multiplicado por 10 y evidentemente yo no voy al hecho político entiendo que poco pero si me voy al hecho social que cada vez el voto por esas ideas de la nueva derecha que vienen desde Alain de Benoit etcétera etcétera el voto popular el voto del obrero el voto está cayendo precisamente en Le Pen está cayendo precisamente en la derecha porque la izquierda se está quedando una política vacía de capitalismo de las altas élites y de capitalismo financiero internacional o sea la agenda 2030 todas estas cosas que estamos acostumbrados y precisamente lo que hay que abatir es a Melenchon porque Melenchon ha venido repito es que ya ha planteado la primera la primera o sea ha venido a cargarse el sistema o sea da igual Francia han venido a cargarse Francia aunque no tengan el sistema más perfecto evidentemente el sistema alemán porque cada país tiene una modalidad diferente de tipo de república la república francesa la alemana igual que es otro tipo la república americana la inglesa etcétera hay que estudiarlas para conocerlas pero ya la izquierda está pegando ya quiere pegar el primer golpe de la mesa sino golpe de estado Melenchon ha venido a eso como aquí nos está pasando con la izquierda la izquierda que está haciendo el permanente golpe de estado el 25% por ejemplo de clases en castellano en Cataluña en nuestra amada Cataluña es que es que es que es constante los golpes de estado de la izquierda se llamen los partidos separatistas que tenemos en España Junts o las diferentes plataformas o el partido nacionalista vasco o los de Rivata Asuna o se llamen Unión Popular Ecológica y Social de Melenchon o sea al fin y al cabo ellos lo que quieren es dar el golpe de estado sea como sea y cargarse lo que haya yo creo que en este momento Macron tiene un problema muy serio va a tener un problema serio no a la hora de gobernar pero sí a la hora de unas elecciones o tener un gran respaldo de la población porque la población sí es verdad que se está moviendo y se está moviendo porque no queda otra en contra de esa izquierda bueno bueno pues estaremos muy atentos a esta nueva cohabitación en Francia y nos vamos al otro lado del Atlántico porque elecciones también este pasado domingo ayer en Colombia y resulta que ahí se impone la izquierda más radical el candidato chavista y exterrorista del M19 Gustavo Petro ha sido el más votado en la segunda vuelta de las presidenciales por delante de su rival Rodolfo Hernández es la primera vez que la izquierda triunfa en Colombia en toda la historia sumándose así a una corriente radical que está recorriendo Hispanoamérica Gustavo Petro es para mal de muchos el nuevo presidente me llamo Gustavo Petro y soy su presidente o sea que a ver qué hacen ustedes ahora hermanos colombianos bueno es un caso terrible o sea hemos visto Pedro Castillo Boric y toda esta gente pero es que este caso ya llama la atención yo con mis amigos pues evidentemente decía que era el Brahim Gali de Colombia o sea este tío que ha formado parte del M19 este tío que ha estado buscado por la CIA por crímenes contra la humanidad donde antes del asalto al palacio de justicia donde hubo cerca de 100 muertos y directamente 15 o 20 diputados este tío que cuando comienza su carrera narcoterrorista porque no es una carrera política por mucho que diga él allí hizo una alianza con Pablo Escobar y repito no es Manolo Escobar es Pablo Escobar que precisamente pagó al M19 las armas y pagó toda la infraestructura porque lo que querían echar era el gobierno que en ese momento de derecha que había ahí que estaba luchando precisamente contra el narcotráfico sí señor este señor este señor que además es que Diosdado Cabello decía cómo había ido a Venezuela a pedir dinero para sus campañas electorales y a decir que prácticamente iba a acabar de una forma sí o sí precisamente con el gobierno que había leasé o sea antes lo estábamos hablando con Melenchón exactamente igual lo que pasa que aquí estamos hablando ya de barbaridades de un tío que es un terrorista un narcoterrorista un tío que ha estado aquí en España precisamente con el golpe de estado la rebelión que hubo en Cataluña y estuvo apoyando precisamente a las CUP y estuvo mandando mensajes en contra de la nación española diciendo que la auténtica democracia era las CUP y la gente que estaba asaltando a la policía y que estaba dando el golpe de estado y que nosotros éramos unos opresores este tío que ha apoyado a Puigdemont que Laura Borràs incluso le ha puesto tuida apoyándole que gente de Junts y de de la izquierda más radical en España se apoyaba en él precisamente para que diera esta imagen de España fuera de lo que es la realidad aquí había una rebelión en toda regla y él lo que pretendía es que fuéramos directamente como si fuéramos un estado opresor el que viene del terrorismo más radical de la izquierda repito esta es una persona que además aparte de todo esto en fin lo del M19 y del asalto al Palacio de Justicia es que ajusticiaron directamente a los representantes del pueblo que se encontraban allí es que no no hay más que verle y esta es parte de la biografía de este señor o sea ellos sabrán lo que han votado desde luego o sea Rodolfo Hernández pues bueno en fin un empresario una persona pero evidentemente es que han votado lo peor de lo peor es que con mucho otro terrorista como Brahim Gali que lo hemos encumbrado aquí lo hemos metido aquí de una forma torticera incumpliendo nuestras propias leyes que también ha sido buscado por nuestra audiencia nacional y contra crímenes contra la humanidad etcétera por los pesqueros esto lo hemos hablado siempre es que esto es de izquierda es que esto es de izquierda señores es que antes cuando hablábamos de la izquierda es que esto es de izquierda ese micrófono bueno Brahim Gali ya se está colocándoselo creo que hay poco que decir la verdad es que es una mala noticia el resultado de ayer en Colombia es una muy mala noticia aparte de todo lo que ha comentado Fernando que evidentemente no le pongo ni un punto ni una coma sí que decir además que ha generado el país está dividido porque además tuvo un 50 y poco por ciento o sea que prácticamente está o sea no llegó ni al 51% de los votos con lo cual quiero decir que es una división brutal en el país y Colombia que es un país con este presidente del gobierno lo que va a hacer es que va a correr mucho riesgo de convertirse en una Venezuela o sea en acabar con un sistema chavista con un sistema dictatorial seguramente intentará hacer alguna de estas asambleas constituyentes cambiar la constitución perpetuarse en el poder y aquí me quedo y generamos una Venezuela en Colombia yo creo que como decía es una mala noticia y enlazando un poco con lo que hablábamos antes de Francia si nos damos cuenta el principal problema que está existiendo en Europa y que también se está trasladando a estos países sudamericanos es que lo que es la izquierda moderada está desapareciendo o sea el partido socialista en Francia ha desaparecido en otros países de Europa aquí también y lo que está sustituyendo es la izquierda más radical se está radicalizando se está radicalizando de una manera brutal hablábamos antes de Francia de Manichón y hablábamos ahora de Colombia y eso sí que es preocupante eso sí que es preocupante que esa izquierda moderada esa izquierda de centro moderado está desapareciendo por completo y lo que viene lo que la está sustituyendo es una izquierda radical cada vez más radical que lo que quiere es como decíamos antes acabar con todas las instituciones o sea el deterioro institucional lo estamos viendo aquí en España o sea el deterioro de las instituciones está siendo brutal pero es que aquella famosa frase de asaltar el cielo yo creo que nos vale también para esto o sea el objetivo es el mismo diferentes medios diferentes mecanismos pero el objetivo es el mismo derribar el régimen establecido y perpetuarse de una forma supuestamente democrática que no está que al final no deja de ser como en Venezuela una dictadura encubierta pues ese es el objetivo de esa izquierda radical que es la que está tomando el poder dentro del mundo de la izquierda en la que se está imponiendo poco a poco y yo creo que eso es preocupante para todo de hecho el dato es que él alababa la política de Chávez el golpe de Estado de Chávez y por ahí es por donde van o sea el golpe de Estado permanente nada más sí 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 don Luis tengo la suerte de ir mucho a Colombia vamos mucho bastante y es un país magnífico es uno de los países más bonitos de la tierra de largo y con la gente estupenda además son los más emprendedores de Latinoamérica o de Iberoamérica la palabra de Latinoamérica me gusta nada Iberoamérica y bueno yo espero que hispanoamérica sin ningún problema portugueses Brasil bueno pero esto es hispanoamérica con hispanoamérica ninguno pues adelante no pero por la gaceta la iberosfera y todas estas cosas pero bueno a lo que voy yo espero que este hombre que como alcalde yo lo viví bueno pues hizo alguna cosilla pues Bogotá que era una ciudad muy 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 que había muy pocos sitios muy pocas calles eso va por números que podías andar pues él más o menos mejoró algo la seguridad bueno vamos a darle un algo de esperanza pero vamos yo creo que es muy complicado pero don Luis ¿qué está pasando en toda América en este momento? es que siempre pasa lo mismo es lo de lo que decía Vargas yo digo el hijo de Álvaro Vargas es lo del idiota latinoamericano de repente cuando las cosas van bien les entran unos rollos afrancesados de extrañísimos que les encanta a la izquierda una izquierda utópica la izquierda latinoamericana ahí sigue latinoamericana porque son latinoamericanos ellos se llaman latinoamericanos son lo más antiguo la Chantal Mouffe y todos estos son lo más antiguo lo más no sé es que parece que no ha pasado el mundo por ellos te hablan en francés de repente y la cultura es una cosa muy es un pueblo muy peculiar y esas élites esto es élite esto es élite pura esto es un enarco colombiano enarco en el sentido de francés yo no sé si es narcoterrorista o lo que sea pero vamos son unas élites complicadísimas entonces viven en otro mundo y luego es curiosísimo pero es una historia de muy poco éxito o sea ninguno yo creo yo siempre digo pero cuántos de estos han gobernado en casi todos los países han pasado por ellos casi todos los países han salido peor y no han tenido ningún éxito Lula fue un fracaso total los ecuatorianos Correa y el otro y Lenin han sido terribles pero Venezuela tiene usted un chavismo instalado bueno Hugo Morales ha sido pero es que además lo pejorador yo entiendo que son países con unas diferencias sociales brutales que las vives o sea cuando vas ahí lo primero que te choca es el club de golfo el aeropuerto en medio de la ciudad es una cosa que dices joder esto ha cambiado mucho y luego son estados inexistentes yo recuerdo una conversación con un altísimo mandatario colombiano que me decía que ellos estaban en el 12% del gasto público representaba el 12% del PIB que eso es nada pero genera funcionarios y generas clase media que es lo que hizo Franco Franco pues llegó al veintitantos por ciento y luego pues vas creciendo hasta el 40 al 30 y tal luego no lo de Francia que es un 60 que es un horror pero te quedas por ahí y me decía uy aquí es imposible aquí las exacciones son imposibles o sea es lo que tiene muy complicado yo creo que que cuando se encuentra con la realidad del país los enormes conglomerados que hay los intereses creados un tercio todavía un tercio del dinero del país es narcotráfico que ahí no les toques ojo estamos hablando o sea estamos hablando de la mafia entonces ojo este señor lo tiene lo tiene muy complicado pero es que no vienen a gobernar en serio o sea él no quiere gobernar ahí o sea él quiere formar parte del establishment lo que es la izquierda pues ya lo es es completamente es un senador de la república es el establishment se ha casado tres veces tiene 17 hijos si lo hemos visto con Pablo Iglesias que venía a saltar el cielo y se ha convertido en el establishment lo hemos visto en el partido demócrata más desde Bernie Sanders y compañía y son el establishment hemos visto estábamos hablando antes de Melenchon y ya estamos hablando de lo que es la izquierda ellos no quieren gobernar no quieren gobernar porque no saben son afrancesados yo de verdad siempre les digo pero decidme un sitio donde haya triunfado esto y es que ninguno o sea todos han hecho más o menos lo mismo han ajustado un poquito pero Evo Morales no hizo nada por Bolivia López Obrador no está haciendo absolutamente nada por México López Obrador Boric ¿qué va a hacer Boric? ¿qué va a hacer Pedro Castillo? ¿qué va a hacer los Kirchner que al principio eran de otra cosa pero luego se convirtieron en este rollo han sido catastróficos para la Argentina ¿qué ha hecho Chávez? no Chávez bueno es el peor Castro Castro tú crees que un país Castro podría ser las Bahamas o Bermuda podría ser a 45 millas de Florida eso podría ser el paraíso en la tierra o sea Puerto Rico y es un país sí pero acerquémonos ¿qué ha hecho Chimo Pucho Colau? no nada claro es que el ejemplo lo tenemos a la vuelta de la esquina Felipe González yo todavía rindo es que Madrid por el primer Felipe González es igual que el primer claro claro ya te digo pero aquí o sea Blair fue un gran gobernante Blair en Inglaterra hizo unas cosas bueno Reino Unido unas cosas muy buenas pero es que estos de aquí es que yo intento darle vueltas digo voy a ser Alfonsín ¿cómo se llama este pobre hombre el que se fue? luego lo que pasa es que son muy buenos son grandes oradores pero claro Alan García empezó a funcionar cuando se salió de la internacional socialista y se hizo casi liberal es que Alan García fue Alan García que era un orador tipo de primerísima yo no he visto nadie hablar mejor fue una catástrofe para el Perú pero la llevó a la guerra civil desde la izquierda luego ya se metió y luego volvió y se hizo de derechas o sea eso ya es el surrealismo puro pero es que es un drama mira yo recomiendo lo recomiendo a todo el mundo leeros cuando le dan el premio de economía Juan Carlos I a Gonzalo Anes hay unos párrafos dedicados a la situación de la América inglés británica y la América española teníamos mucho más población urbana muchas más universidades muchas más ciudades mucha más clase de vida hospitales mucha más burguesía cuando nos fuimos que cuando se fueron los ingleses ¿cómo está el continente ahora? pues yo no sé quién ha sido la influencia porque la nuestra no es desde luego todo este lío no es nuestro pero es que los mismos Estados Unidos o sea es que tú cuando hablas de Estados Unidos si valga la redundancia porque es que la mitad de Estados Unidos la descubrió coronado y la otra mitad cabeza de vaca la otra mitad etcétera 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 y entonces ahí se constituyó o sea es que la herencia española en los Estados Unidos tú quitarías los estados del sur hasta Texas etcétera etcétera la herencia española la herencia española donde hemos ido precisamente para que estos países caigan en la izquierda pero ellos siguen hablando de colonialismo tú te ves a Biden hablar de colonialismo a Biden habla de colonialismo el Papa sí habla de colonialismo pero tenemos esas corrientes que siguen manteniendo la leyenda negra la actual leyenda negra pero Javier yo creo que viene de una francesa y que aquí les están comprando yo estoy convencido que eso viene la francesa la compra la izquierda española y la izquierda internacional el movimiento Me Too y una serie de cosas y el derribo de estados en Estados Unidos es que lo que decías tú de Felipe González de Tony Blair es la izquierda moderada que yo te decía antes que ha desaparecido es que ha desaparecido no, no, está limpiada entonces se está transformando la izquierda radical o sea en Alemania Alemania está gobernada que no quiere y no le va del todo mal con esa izquierda te quiero decir no es la izquierda radical que estamos viendo que lo que decías antes es que no quiere gobernar es que quiere asaltar las instituciones quiere perpetuarse en el poder a la larga bueno a la larga no, a medio plazo corto plazo arruinar el país que es lo que ha pasado en Venezuela que es lo que ha pasado en todos estos países y perpetuarse ese señor en el poder sí, pero hay que leer a Gramsci con el padre del eurocomunismo para saber que esto ya iba a pasar o sea, porque aquí de lo que se eliminaba eran las formas porque en lo que es la izquierda cainita ya lo sabemos porque aquí hemos tenido golpes de estado de la izquierda constantes desde la primera a la segunda república sobre todo la segunda república tres, etcétera, etcétera, etcétera más luego todos los que han dado desde el gobierno además desde el gobierno pero es que tú lees a desde el inicio de la izquierda y claro, cuando lees a Gramsci dice, pero bueno esto es en qué se van a convertir si lo que llevan en el centro es la checa o sea, es que es lo que han sido siempre prueba de ello que cuando Gramsci se crea el eurocomunismo y todas estas cosas sus apéndices eran las brigadas rojas la Bader-Meijof y eran todos estos grupos terroristas porque la izquierda y el terrorismo van de la mano y lo mismo pasa en Hispanoamérica en Hispanoamérica cada vez que la izquierda nosotros hemos creado civilización hemos creado leyes hemos creado igualitarismo hemos creado riqueza hemos creado habla hemos creado antes hablábamos de los hospitales de las universidades etcétera pero hasta los Estados Unidos y ellos que han creado la izquierda lo que ellos se llaman izquierda que no han sufrido el eurocomunismo pues que han creado muerte, destrucción desaparición antes estábamos hablando de lo que decía Diosdado Cabello pero bueno y lo que representa este tío Gustavo Petro que es un narcoterrorista el problema el problema es que la pregunta que yo hago si es que la izquierda al final lo único que se ha puesto es una careta y de vez en cuando se la pone y se la quita exacto bueno pues que tal si cerramos el círculo volviendo al principio ya que estamos analizando la izquierda en el extranjero en Europa y en América que va a pasar con la izquierda en España después del varaparo de ayer que está pasando con el proyecto de Yolanda Díaz que parece que no acaba de poner hilo en la aguja y así no hay quien costure nada pues hombre bueno yo creo que mi percepción que es que no hay otra además creo que es que el PSOE va a cambiar al cabeza de lista van a votar a la legislatura Sánchez va a tener su sueño de ser presidente de Europa como el Consejo no sé cómo se llama el Consejo Europeo no, el Consejo Europeo es el título y pero van a poner una persona ¿a quién? hombre Adrián Alastra no porque desde luego entonces es que la desaparición del PSOE no, buscarán no son malos buscarán a alguien harán un casting y se traerán a alguien de algún sitio Lambán igual que se trajeron a Pedro Sánchez de su día y a Zapatero de su día sí, sí, era igual eso eso es lo de menos entonces este hombre porque sí que lo que han visto en Andalucía creo y he leído algún artículo de alguien que está metido en este lío del PSOE o de Ferraz es que han percibido que el trasvase de votos de Podemos de la izquierda radical al PSOE ha vuelto entonces ahora lo que tiene es que recuperar a los que se les han ido que son los de toda la vida los socialistas que tú y yo hemos conocido que deben estar diciendo yo con el ribata sur no voy a ningún lado oye que es volviendo a lo de antes esto es lo mismo en España está volviendo esto entonces yo mi vaticinio conociendo el PSOE lo que pasa es que el PSOE es mucho más sangriento un amigo mío del PSOE dice es que vosotros hacéis las cosas fenomenales sacáis el cuchillo por la tarde y al día siguiente ya tenéis líder y el cambio del PSOE las guerras internas son muy jorobadas pero yo estoy convencido que van a ir a una versión Zapatero 2 con Rubalcaba buscarán a alguien Rubalcaba se pegó la piña pero el PSOE no desapareció el PSOE lo aglutinó y se dio para que Sánchez volviera luego más adelante yo creo que esa esa es la solución que siempre les ha funcionado pero la inmolación de Rubalcaba fue tremebunda quiero decir un hombre que tenía un peso específico como el que tuvo Rubalcaba durante muchísimos años sí pero hizo su trabajo histórico Javier siendo el segundo de un más que mediocre presidente el peor presidente de la democracia hasta que llegó Pedro Sánchez y le superó que tenga que ser llamado a auto inmolarse para sustituirle no pudo hacer absolutamente nada se convirtió en el encerrador del PSOE en ese momento bueno ya pero el PSOE sobrevivió el PSOE al final sobrevivió es que yo creo que ahora sí que han visto en Andalucía que el PSOE sobrevive porque el Podemismo yo le llamo a todo el lío este que tienen toda esa izquierda radical le ha vuelto a votar en Andalucía entonces ahora simplemente bueno pues si buscamos a alguien que sea capaz de recuperar ese voto que ya lo tienen en Andalucía y que vuelva Alfonso Guerra pues pues entonces yo creo que aquí harán las paces todos y el PSOE aquí una vez vino alguien del PSOE que decía que el PSOE no es el PSF ni el PSI por la implantación territorial que tiene y yo creo que en eso sí que estoy de acuerdo con no me acuerdo quién era el que vino alguien que había estado en alguna cúpula del PSOE que estaba aquí en un debate y yo creo que que esa yo ese sí que tengo el convencimiento y yo creo que no sé quién está ahora de vaca sagrada en el PSOE porque yo creo que este los ha eliminado todos pero vamos a ver pero Sánchez ha laminado a todo el grupo parlamentario a toda la ejecutiva del partido y es que ya los varones tampoco se mueven porque tal y los viejos jarrones chinos pensábamos lo mismo de Casado pero ya te digo que la derecha es mucho más rápida más aseadita a la hora de esta situación el asesinato lo tiene es mucho más fácil en la derecha que en la izquierda sí puede ser ese escenario que plantea Luis de que al final Pedro Sánchez no sea el candidato yo creo que tampoco nadie se quiere presentar a perder cuando ha sido presidente del gobierno pues buscar una salida a través de la Comisión Europea del Consejo Europeo donde pueda luego para pasar ahí una travesía pues busca cualquier perfil de estos que tengan cierto conocimiento y demás y lo que hablabas de Yolanda Díaz pues hombre el punto de partida que tuvo con la foto famosa con Lau con Mónica García sumando imputadas se ha mostrado mejor que nadie claro y con otra pues oye la verdad es que el inicio no ha sido bueno o sea el inicio no ha sido bueno y los resultados los tiene ahí o sea y ella igual que que en Castilla y León no se involucró tanto en Andalucía sí que se ha involucrado más pensando que era un punto de partida y el desastre de ayer fue brutal bueno por un momento también quiso quitarse del medio de Andalucía cuando vino el problema de las listas que los de Podemos muy torpes llegaron tarde no llegaron a la firma se quedaron fuera y ya rápidamente dijo uy lo mío no tiene nada que ver con todo ese lío que me están montando ahí sí pero luego ha bajado a Andalucía a apoyar a candidatas y se ha involucrado más y le ha salido mal o sea yo creo que tiene poco y le ha salido mal poco recorrido en el sentido de lo que dice además la izquierda de lo que se dice tú juntas a 10 comunistas lo metes en la sala y salen con 7 partidos yo creo que eso eso es un maldémico que no van a conseguir pero tú Ángel no percibes que todo ese mundo está ya desgastado está muerto a mí me parece colado o sea Barcelona que deberíamos hablar algún día de Barcelona deberíamos hacer un especial Barcelona pero Barcelona está ya o sea hay unos problemas de degradación de seguridad de suciedad de abandono y entonces yo creo que la gente ha visto el mundo solo está percibido y está montado para la oposición y para Algarada Algarada y la oposición entonces cuando tienen que gestionar se le ven toda la postura pero por ejemplo lo que dice es que está agotado yo por ejemplo en la asamblea todos los jueves lo veo o sea al final tú te coges una intervención de Mónica García de este último jueves y te coges la primera que tuvo la segunda o la tercera y dice lo mismo o sea está agotado no tiene evoluciones tres mantras de los bolcheviques de medio siglo atrás esta ideología rancia y trasnochada del comunismo la están tratando de mantener viva artificialmente estos nuevos apologetas de la izquierda revolucionaria que son izquierda que había de pisar moqueta yo el otro día tuve una intervención con otro tema que no era caso hablando de los refugios climáticos y tal que no es más que ponerle nombre a lo que ya existe pero bueno no quiero y yo le decía eso es que antes eran comunistas luego fueron Verdes luego fueron Podemos luego fueron Izquierda Unida luego más país luego adelante país vaya lío da igual si son lo mismo Izquierda Rancia del siglo XIX es que siguen siendo lo mismo me van cambiando el nombre para las chicas que avanzan pero siguen siendo lo mismo Don Ángel Ramos muchas gracias por habernos acompañado y una vez más nuestra felicitación a su partido por el éxito de ayer en Andalucía a seguir así y a desalojar a la izquierda del poder ese es el objetivo gracias Luis Asúa por haber estado con nosotros y felicidades muchas gracias Fernando Martínez Dalmo por acompañarnos a vosotros y felicidades gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros esperamos que se lo hayan pasado bien si quieren más mañana les esperamos no se vaya lejos que ahora les dejamos con la película que nosotros volvemos mañana aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!